¡HERMANOS! ¡Ya viene el decimo quinto video de Jameson Man! Nunca había visto tanto lamerero de pies desde que Atar o Titan estrenó su temporada. Está bien que tengan hambre, pero no lo hagan tan evidente. Y hoy vamos a hablar de dos reseñas, esta fue la peor temporada del anime, Evil. ¿Y se estarán preguntando que por qué solamente vamos a hablar de él? La respuesta es porque se la he estado pasando diciendo que este es el mejor anime de todos los tiempos. ¿Pero será que una simple secuencia de animación bonita es suficiente para afirmarlo? Pues vamos a descubrirlo. Advertencia, este video puede molestar a más de uno, si eres fan de Gible no lo veas. Además que se tomarán las encuestas de esta semana para dar mis puntos de vista. Ahora sí, continuemos. Porque el 48% de 26,367 votos no es poca cosa, la gente de esta comunidad coloca a Spy for Family como el anime de este año. Y antes de que me digas que Shenzon Man con 5 capítulos no ha mostrado lo mejor que tiene, déjame decirte que Spy for Family tampoco. Es increíble que solamente la aparición del hermano de Jor, la formación de la familia Forger y algunos sucesos de la misión Street son suficientes para colocarlo como el mejor anime de este año. Ahora espérate cuando salga el arco del crucero. Realmente Hielo Personal atribuyó su gran éxito que esta no es una historia sobre espías sino sobre la familia. Un tema que realmente se toca muy poco en los animes actuales y que hace reflexionar. Porque simplemente a Waku Waku le hacían falta unos padres. A Jor un acompañante para compartir sus buenos sentimientos. Y que decide Tazogar es ver reflejaros la sonrisa que perdió en Ania. Y algo tan sencillo como eso está aplastando la historia de un chico que busca el reconocimiento de su existencia. Tampoco es para sentirse mal ya que con su primera parte Spy for Family le pasó por encima a Comi-san 2, a Kaguya-sama 3 y a Datalike 4. Y los que faltan así que vamos con el siguiente punto. Con el 63% de 16.454 votos colocan a Chainson Ma como el segundo mejor anime de este año. En este tema no hay discusión, el reseñas tiene razón, es mejor que los animes genéricos además de algunos top. Daría lo mismo si la encuesta hubiera puesto a Boku no Hero o anime sorpresa como Cyberpunk. Los hubiera aplastado. Realmente es algo increíble la popularidad de Chainson Ma que si no fuera por Spy for Family se podría coronar fácilmente como el anime de este año. Y eso que tuvimos grandes momentos como el beso de Shirogane y Kaguya en el final de la temporada 3 de Kaguya-sama. La aparición de la idol que rompió internet en la peor temporada del anime en Yashin Road Pit X. O el emotivo Santa Claus llegó a la ciudad en Takagi-san 3. Aunque vamos si no puedes superar a Spy for Family con toda la carne el azarol que le has puesto realmente es un verdadero fracaso. Y si a eso le sumamos que actualmente Chainson Ma se encuentra en el puesto número 21 de los mejores animes pues el fracaso es aún peor. Si querían llamar la atención con tan alto presupuesto déjeme decirle que hubo animes en este año que lo hicieron a menor costo. Y hasta con un mejor resultado. Pero bueno vamos con lo último. Y esta ha sido la más fumada de todos los videos sobre Chainson Ma de Gible a decir que es un anime que ha cambiado la industria pero sin duda ni cerca de eso. Y eso que solamente lo puse a competir con Dragon Ball imagínate si hubiera incluido a los otros dos más grandes que son Pokémon y Yu-Gi-Oh. Animes que han traspasado fronteras y que sin duda han marcado a más de una generación. Y podrían pasar más de 100 años y estos animes nunca van a ser reemplazados. Y la cosa no cambiaría mucho si lo pusiéramos a competir con animes que están un poco abajo como Naruto, One Piece o Attack of Titan. Aunque sorprende un poco que la gente considere que Death Note está bajo de Chainson Ma. Pensando un poco que el enfrentamiento entre Lai y L es uno de los más épicos de toda la industria. Aunque tal vez si la gente piense que está igual de sobrevalorada que Chainson Ma. Y con esto podemos llegar a las siguientes conclusiones que no está por encima de Spy for Family, está por arriba de los animes genéricos y sin duda no marca ninguna época. Si tendrá una bonita secuencia de animación y una trama pasable, pero todo lo que se ha dicho de Chainson Ma por parte de Gible es algo muy basado. Aunque bueno, tampoco esperaba nada de alguien que dijo que la anterior fue la peor temporada de anime y ni siquiera la vio. Y menos del que cree que Higurashi es lo peor que hay en esta industria. Chainson Man será recordado como un buen anime con una bonita animación, pero que no pudo con la trama de una simple familia. Con todo y su presupuesto. Además que ni siquiera está cerca de marcar algo o de cambiar algo en la industria. Y si me apuran, está abajo hasta de Kimetsu no Yaiba.